¡Maria! ¡Maria! ¡Construye la autonomía! ¡Maria! 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 Aquí estamos, ustedes, nosotros, hermanos, hermanas, venimos de los tiempos más remotos de esta historia y no debemos permitir nunca jamás a que invasores extranjeros nos invadan de nueva cuenta. Por eso, hermanos, hermanas de México y el mundo, es tiempo de organizarnos para marcar el rumbo y destino del país y el mundo que queremos. La decisión está en nuestras manos, los hombres y mujeres que luchamos por una vida más justa, más digna y más humana, donde todos tengan la libertad de organizarnos con democracia y justicia, para que de esta forma todos juntos prendemos la explotación, el dominio, el crimen y la muerte que ha sembrado el capitalismo en los pueblos y ciudades de todo México. Esta lucha y este cambio solo puede venir del pueblo de México, del campo y la ciudad, con un gobierno que organice, que luche, porque cambie y mejore la situación del pueblo de México, que hoy lo conocemos como Consejo Indígena de Gobierno y su vocera y candidata a la presidencia de la República para 2018, quien gobernará México buscando a todos, a toda costa, la libertad, la justicia para todo el pueblo de México, porque sabemos que será un gobierno donde el pueblo mande y el gobierno obedezca, con los siete principios del bandar obedeciendo. Compañeros y compañeras del Consejo Indígena de Gobierno, compañera María de Jesús Patricio Martínez, Compañeros del Congreso Nacional Indígena, la sexta en México y en el mundo, el pueblo de México, llegó la hora de decir y es la hora de organizarnos, el destino está en nuestras manos, del pueblo mexicano. Bueno, compañero, ¿qué nos podrían decir otra vez? Bueno, aquí vamos a estar con ustedes en un video directo, vamos a dar la palabra a un compañero, seguimos con este día especial, y esté con nosotros desde el acto político. Aquí vamos a estar esperando, compañero. Y este es el momento, el día especial de los pueblos originarios. Capitalistas neoliberal ahora quieren bloquearnos, quieren quitarnos este derecho, pero no pueden. Nosotros podemos caminar, podemos hablar y podemos gritar en este júbilo que traemos en el corazón. Entonces, aquí estamos. Nuestro proceso está siendo más fuerte que hace, más grande que hace. Aquí estamos pues, y hoy decimos, hoy y decimos siempre, nunca más un México que nosotros. ¡Vamos! 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 Es la hora de los pueblos, es el momento de voltear a ver a nuestras comunidades, voltear a ver a nuestros hermanos, lo que estamos sufriendo también lo sufren ellos, aunque sean de otro color, aunque piensen diferente a como pensamos. Tenemos que unir esos dolores que tenemos, esas rabias de que todo lo que nos han hecho por año a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, todo lo que está haciendo el sistema capitalista para destruir nuestras comunidades, para robarles, para despojar de todo lo que nuestros abuelos han peleado por año. Es el momento de juntar esos esfuerzos y luchar juntos contra este sistema. Si no unimos estos esfuerzos, vamos a seguir por años sufriendo lo mismo y quizá lo peor. Por eso los pueblos indígenas aglutinados en el Congreso Nacional Indígena dijimos que era importante caminar juntos y dar este paso para poder derrocar a este monstruo gigante que está acabando con nosotros, que está acabando con nuestras tierras, que está acabando con con nuestros territorios, con nuestras lenguas, con nuestra forma organizativa que tenemos en nuestras comunidades. Es tiempo, hermanos, de articularnos, de juntarnos, de ponernos de acuerdo. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestras comunidades ya no se las sigan acabando? Adelante, mujeres de la tierra. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, vamos a entonar nuestro himno nacional mexicano. A los que traen sombrero, favor de quitarlo un rato. ¡Saludad ya! A la voz de tres. Uno, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brilón. Y retienden sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor, patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino, que en el cielo, tu eterno destino, por el lleno de Dios se escribió. Mas Dios hay un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Y en su patria querida, en el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el brilón. Y en su patria querida, en su centro, la tierra. Adelante, mujeres de la tierra. Luchemos por la liberación, unidas contra el neoliberalismo, unidas a la revolución. Reciban un saludo de todos aquellos hermanos que están siendo discriminados, despojados de sus tierras. Reciban un saludo de todos aquellos que están olvidados. Mi nombre es Alicia Bustamante y soy de la comunidad indígena de San Francisco, Xochicuauca, Lerma, Estado de México. Así como ustedes, nosotros también estamos siendo desplazados y nos están robando nuestras tierras. Estamos aquí para unirnos, para abrazarnos, para ayudarnos, para apoyarnos, para que no nos sigan despojando de lo que es nuestro. De lo que es, de lo que somos dueños de nuestra madre tierra. Y tenemos que defenderla juntos y juntas. Hermanos, hoy, oficialmente, se abría, se tenía que abrir la campaña para las firmas. Pero como es siempre, el gobierno nos pone trampas y nos ha cerrado todas las redes para no poder hacer el trabajo. Pero yo creo que no nos vamos a derrotar, hermanos y hermanas. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que buscar las formas para poder registrarnos, para poder levantar esas firmas que necesitamos. No nos vamos a dejar, ¿o sí nos vamos a dejar? ¡No! Tenemos que vencer a ese mal gobierno que siempre nos ha pisoteado. ¡Sí! Tenemos que vencerlo porque somos el pueblo, porque somos hijos de la tierra. Por eso nos tenemos que defender. ¡Viva el EZLN! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Viva! ¡Viva los hombres! ¡Viva! ¡Viva los hombres! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Decíamos, se acerca la tormenta, pero creo que ya llegó. Hermanos, es el tiempo de los pueblos, es el tiempo que nos unamos, es el tiempo de que juntos saquemos a estos grandes capitalistas que han por años despojado nuestras tierras, nos han dividido, nos han hecho pelear entre nosotros, nos han hecho mirar que tan solo con extender la mano tenemos que brindar caravanas a ellos. Tenemos que unirnos, tenemos esa tarea grande de quitar este sistema capitalista que está acabando con nuestras comunidades, que está acabando con nuestros pueblos, que nos están despojando de lo que es nuestro, de que se están contaminando todas esas aguas, están cortando todos esos bosques. Por eso es necesario unir y juntos poder acabar este sistema capitalista, que no solamente va a acabar a nuestras comunidades y a nuestros pueblos, sino que va a acabar con toda la vida del ser humano, y que está en las comunidades indígenas y está también en las grandes ciudades. Ahora es tiempo, hermanos, de unificar, de pensar juntos, qué vamos a hacer, cómo vamos a ir construyendo ese México nuevo, y quizá este México que nos han impuesto la gente que tiene el dinero, la gente que solo piensa en ellos, que no piensa en nosotros, que no piensa en nuestras tierras, que no piensa en nuestras aguas, no piensa en nuestros árboles. Por eso hemos decidido unirnos y pelear por todo, por todo el mundo, no solamente por los pueblos indígenas, sino por todos. Entonces, este grande capitalista que nos está acabando, lo tenemos que acabar. Y solamente organizados, solamente pensando juntos cómo hacerlo, solamente dándonos la mano pueblos indígenas y hermanos trabajadores del campo y la ciudad. Es necesario que caminemos firme, que nuestra voz escuche, que nuestros pasos se vean, que esos pueblos que por años han sido enviados, pisoteados, se levanten y digan, ya no estamos de acuerdo, queremos seguir viviendo y queremos vida para todos. Por eso es necesario unificar esos esfuerzos y demostrar al poderoso que sí podemos lograrlo. Que si logramos unirnos todos los pueblos indígenas y los trabajadores del campo y la ciudad, claro que lo vamos a hacer y vamos a poder poner a temblar a ese poderoso que nos está queriendo despojar de lo que tenemos. Echémosle daños de manos, confiemos en que tenemos al lado, no es nuestro enemigo. Tenemos que unirnos para que así podamos liberarnos de este sistema capitalista. Viva. Viva los pueblos indígenas de México y del mundo, viva los trabajadores del campo y la ciudad, viva viva el EZMN, viva el Congreso Nacional Indígena, viva el Consejo Indígena de Gobierno, viva ¡Gracias hermanos! ¡Cuesten lo que cueste! ¡Marichuy está presente! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡María, María! ¡Construye la autonomía! ¡María, María! ¡Construye la autonomía! ¡Mujeres rebeldes, conscientes y valientes! ¡Mujeres rebeldes, conscientes y valientes! ¡De mí, de ti gobierna CNI! ¡De mí, de ti gobierna CNI! ¡Viva el Consejo Nacional Indígena! ¡Viva el Consejo Indígena de Gobierno! ¡Viva la bocera! ¡Viva la bocera! ¡Arriba, Marichuy! ¡Viva los pueblos en lucha! ¡Viva los pueblos en resistencia y rodandía! ¡Viva las mujeres en resistencia! ¡Viva el Caracol Tres Magarrucha! ¡Viva los Cinco Caracoles! ¡Viva la autonomía! ¡Viva la Junta de Buen Gobierno! ¡Viva los Mares! ¡Viva Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video